Ojito pestaña al vídeo que tenemos hoy porque yo no me lo esperaba para nada, tenemos nada más y nada menos que un vídeo sobre, sí, sí, Steam Deck. Y diréis, ¿qué haces tú con la Steam Deck? ¿Te la has comprado? No, os cuento toda la historia en este vídeo, pero quiero daros unas primeras impresiones después de haber probado este maquinote que lo que me hace es tener envidia, no de no tenerlo, sino de que la Switch no sea así. En fin, os lo cuento aquí. Visita en eva.com o descárgate su app y consigue tus juegos con hasta un 70% de descuento, disponible para toda España y Latinoamérica. Recuerda, tus juegos preferidos más baratos en Eneva. Link en la descripción. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y ojito, porque sí, no era un vídeo que estuviese en el itinerario del canal, pero tengo entre mis manos Steam Deck y os estaréis preguntando por qué tengo esto aquí. No me lo he comprado, más que nada porque ya sabéis que además es un producto que es muy difícil de conseguir, necesitas unas reservas que tardan muchísimo además en procesarse, en llegarte el producto y todos estos rollos porque solo se vende a través de la página web de Steam y todo este movidote. Además, es un sistema bastante caro y sé que yo no le iba a sacar todo el provecho que me gustaría porque yo no soy una persona que actualmente, por mi vida como tal, juegue demasiado en portátil. Pero la he podido probar porque tengo gente en casa, tengo visita en casa este fin de semana, tengo a Cuquiños ahí y Cuquiños sí que se la ha comprado. Podéis ver sus vídeos en el canal, sus impresiones tras muchas horas de juego con este sistema y os puedo asegurar que ha trasteado mucho porque me ha enseñado muchas de las cosas con las que ha trasteado y básicamente en este vídeo vengo a eso, ¿no? A contaros un poquito lo que me parece Steam Deck después de haberla probado. Yo ya sabía que me iba a gustar porque al final esto es un sistemón, es un PC portátil básicamente con una pantalla de muy buena calidad, con unos controles, ahora hablaré de eso porque me parecen magistrales y con una potencia que sobresabe bastante. Al final estás en un PC, como digo, que es capaz de correr juegos como Resident Evil 3 Remake, que es el primero que puse, según me la dio Cuco, os digo ya está, no me digan más. Resident Evil 3 Remake y el juego funciona a las mil maravillas y claro, es casi un sueño húmedo poder jugar a juegos como Resident Evil 2, como Resident Evil 3 o como Resident Evil 7 y Village incluso dentro de esta máquina. Tal cual, y los ves corriendo como si fuese pues eso, como si fueses Nintendo Switch jugando a tu celda Breath of the Wild, pues igual. Una cosa que es muy loca, muy muy loca. Y además ya no solo eso, sino cuando te vas un pasito más allá y haces un par de cositas más y testeas un poquito todo el tema de los emuladores y todos estos rollos, creo que este sistema Steam Deck se convierte en un sistema definitivo en el que puedes tenerlo absolutamente todo. Ojo, hablo de emulación retro, ¿vale? Ya cada uno con sus movidas y con la... bueno, ya no me meto en esos campos. Pero hablo de emulación, sobre todo de retro, ¿vale? De sistemas que ya no están vigentes en el mercado y demás y este es un todo en uno, que eso es lo que para mí hace que esto sea una puta maravilla. Lo tienes todo en uno, encima con una calidad que es bestial, que te rescala, por ejemplo, juegos de Gamecube a HD. Y estás viendo un F0 que funciona a las mil maravillas y que lo juegas en portátil y que se juega tremendamente bien y dices tú, pero bueno, ¿qué locura es esta? Que puedo jugar a esto como puedo jugar a Game Boy Advance, como puedo jugar a Dreamcast, como puedo jugar a PlayStation 2. Es una máquina de la emulación. Una máquina tremendísima. Aparte, todo el catálogo que está disponible para Steam Deck, porque no todo lo que está en Steam funciona en Steam Deck, hay que decirlo, que lo tienes directamente aquí. Poder jugar a un Ghostwire Tokyo en portátil. Eso es una locura. Eso es una puta locura. Poder jugar a un Resident Evil, como digo, en portátil. Todo este tipo de cosas, pues lo hacen extremadamente maravilloso. Una de las dudas grandes que tenía yo con el sistema sí va a ser ergonómico, porque es grande, ¿vale? O sea, es un sistema grande. Eso tampoco voy a mentir. Es grande y pesado. Es un sistema contundente. Además, eso sí que es verdad, que lo coges, lo notas, dices esto es grande, es pesado, pero es de calidad, ¿sabes? Notas que aquí hay calidad, que está todo muy bien montado, que está todo muy compacto, muy bien construido. Y en este caso, bueno, pues al final me ha sorprendido porque yo pensaba que no iba a ser tan cómoda. Y al final, cuando lo coges con tus manos, es extremadamente maravilloso. ¡Dale, pásame la trifuerza, que tengo hambre! ¡Caer en la botella de sol a grande! ¡Que me están esperando la fiesta! ¡Ay, querido, vale! ¡Trrr, trrr, 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 trrr! Y bueno, pues resulta que el sistema tiene unos controles que son muy cómodos. Lo primero que os tengo que decir es que los joysticks son Jesucristo. ¿Vale? Los joysticks son la puta. ¡Qué profesionalidad la mía hoy! ¡Impresionante! Los joysticks son Jesucristo. Estos joysticks, ya quisiera yo que la Switch tuviese estos joysticks. Tienen mucho recorrido, porque al final son como los que tienen una Xbox, el mando de una Xbox, el mando de una Playstation, o el mando Pro de Nintendo Switch. ¿Vale? Son con recorrido completo, ¿vale? No son como los sticks que tiene la Nintendo Switch, ¿vale? O muchas de las máquinas, de estas máquinas chinorras, ¿no? Que las conocemos comúnmente, que son máquinas de emulación, básicamente con Android y con otros sistemas operativos, como por ejemplo, pues yo que sé, la Retroid Pocket que os traje aquí, que trae ese tipo de joystick. Este es un joystick completo, con todo su recorrido, es muy cómodo, muy bueno, y da un poquito de envidia porque tiene un recorrido tan suave, es tan bueno, se juega tan bien, que esa es la sorpresa, se juega tan bien con estos joysticks. Y luego están los botones, que son... Tienen una pulsación muy cómoda también, ¿no? Entonces, al final, lo único que me ha molestado de la ergonomía del sistema, es que es concretamente el joystick izquierdo, que me ha parecido que está como muy, muy metido para adentro. Está a la misma distancia que este, pero este me parece incómodo y este no. ¿Por qué? No lo sé, serán cosas mías, pero todo es cuestión de acostumbrarse. Aún así, como digo, es bastante guay, bastante cómodo. Y luego tienes los paneles táctiles, que funcionan muy bien. De hecho, probando Resident Evil 3, lo puedes utilizar, este panel táctil, para apuntar. Lo puedes utilizar para apuntar, para... Bueno, como si fuese el joystick derecho, básicamente. Y es muy cómodo, muy cómodo. Yo personalmente, obviamente, prefiero el joystick, ¿no? Porque llevo toda la vida y me es más cómodo, pero es muy cómodo, porque además tiene como una vibración según vas deslizando el dedo y es maravilloso en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo es lo que digo, ¿no? Que al final, cuando pruebas este sistema, te da envidia ver cómo se ve, ¿no? Es verdad que Nintendo Switch es un sistema... A ver, es estúpido lo que estoy diciendo. Este sistema acaba de salir y Nintendo Switch tiene cinco años, ¿vale? Entonces, obviamente es estúpida la comparación. Podemos hacernos a la idea de que el próximo sistema de Nintendo, si continúa con la filosofía de Switch, sea más o menos como esto, en potencia. Y sería genial. Sería genial porque, de verdad, como digo, da un poquito de envidia ver ese Resident Evil 3 portátil. Esos juegos que tanto te gustan multiplataforma que no están en Switch, ¿no? Me vale Resident Evil, porque digo que ya sabéis que a mí me gusta mucho, pero me vale cualquier juego multiplataforma. Me vale un Monster Hunter World, me vale un Devil May Cry 5, me vale cualquier juego de Capcom. No, me vale cualquier juego, realmente. Un Jedi Fallen Order, ¿no? Por poner un ejemplo. Me vale cualquier juego que esté en Steam y que no esté en Nintendo Switch. Da un poquito de envidia, ¿no? Da un poquito de envidia ver lo bien que funciona. Porque además es que es un rendimiento que es óptimo. Un rendimiento que es, joder, envidiable. Un rendimiento que es la hostia, ¿no? Y muchas veces en Nintendo Switch, incluso en juegos propios de la propia Nintendo, no te encuentras eso y eso. Da un poquito de envidia. Da un poquito de envidia al ver que este sistema, joder, es muy bueno, tío. Es muy buena la Steam Deck. No pensé que diría esto, pero te enamoras de esta movida. Yo, como digo, yo si fuese una persona que sé que le ibas a... A ver, me acabo de comprar un PC de la re hostia, ¿no? Ayer estuve probando ciertos juegos a la máxima calidad. Esto es Jesucristo, ¿no? Entonces, yo que no soy una persona de jugar mucho en portátil, es que no le voy a sacar partido. Por eso no me la voy a comprar, ¿vale? Es básicamente por eso. Porque yo no le voy a sacar partido. Pero cualquier persona que juegue mínimamente, mínimamente en portátil, esto está recomendadísimo. Está recomendadísimo porque es la hostia. Es la hostia. O sea, funciona extremadamente bien, macho. A nivel de rendimiento, a nivel de jugabilidad, a nivel de lo que es la comodidad, la ergonomía del sistema. A nivel de lo que se puede hacer con esto. Porque es que esa es la cosa. Que en cuanto empiezas a configurar, a trastear, que llega... Como digo, me ha enseñado Cucos muchas cosas, es que dices, joder, es que aquí lo tienes todo. Todo. Todo lo tienes aquí. En este cacharro. Todo. Y eso para mí, joder, tú imagínate que es que tienes aquí toda tu biblioteca de Dreamcast. Que tienes toda tu biblioteca de Mega Drive. Toda tu biblioteca de Super Nintendo. Toda tu biblioteca de 64. Y todo con unos controles adaptables completamente a la Steel Deck. Donde puedes incluso utilizar cosas como el panel táctil o el giroscopio incorporándolas dentro del control. Y luego que tienes estos botones traseros de aquí. Que son también, pues, la hostia de cómodos. O sea, es una maravilla. Es una maravilla. O sea, no tengo nada... Algo negativo que decir. Bueno, obviamente con lo que he estado jugando y demás, pues no he tenido problemas de batería. Por poner un ejemplo, ¿no? Que la gente dice, no, es que la batería dura muy poco. Bueno, pues a mí no me ha dado tiempo, ¿no? A que la batería me haya dado un problema. Porque en el momento de tal, pues se pone a cargar y fuera, ¿sabes? Es que tampoco me voy a estar cuatro horas jugando cuando está esta gente aquí. Porque me dicen, oye, ¿a qué hemos venido? ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir. Entonces, no tengo nada malo que decir. Bueno, sí, la pantalla podría haber sido OLED y se hubiese visto mejor. Pero ya está. Es que aún así se ve muy bien la pantalla. Son 720 de resolución. Bueno, resolución máxima son 800, pero por el tema de la proporción que tiene. Pero son 720p, como se ven los juegos. Entonces, es que se ven HD, se ven muy bien. Y con el tamaño de la pantalla que tiene, pues es que no hay nada malo que decir de este sistema. La forma en la que se vende, quizá. Que es un poco cabrona, ¿no? No puedes conseguirla sin más. En fin, pues no tengo mucho más que deciros. Entonces, a ver, aquí sirve de poco, ¿no? Porque obviamente, como digo, yo no tengo el sistema y no he podido jugar a él durante un mes, ni nada de eso. Sino que lo he podido probar, estar trasteando y jugar un poco y probar cómo se ven los juegos. Y probar emuladores y probar juegos nativos en Steam y probar eso. Y lo único que os puedo decir es que el rendimiento es óptimo siempre en todo momento. Es todo lo que os puedo decir. Así que, gente, eso es todo. Hasta aquí puedo leer. La recomendaría para alguien que va a darle uso a Steam Deck. O, por ejemplo, no tienes un PC que pueda correr ciertos juegos. Incluso como sustitutivo del PC. Porque, por cierto, luego tenéis este cacharro de aquí, ¿vale? Con esto lo conectáis a la tele y ya está. Y jugáis en la tele, te aumenta la resolución. Como el dock de la Switch, ¿vale? Te aumenta la resolución. Y luego configuras tú, como quieres, los diferentes specs del juego. Las diferentes opciones gráficas y ya está. Como si fuese un PC. Es que es un PC, ¿vale? Entonces, es que lo tiene todo, macho. Entonces, lo recomendaría, sí, a muerte y destrucción, a todo aquel que mínimamente le interese el sistema. Que sepa que le vaya a sacar provecho. Lo único malo que sepa es que si os interesa este sistema, si os interesa tener una Steam Deck, tenéis que hacer una reserva en la página oficial de Valve, de Steam. Y creo que la próxima tanda llega ya el año que viene. En rollo febrero, una cosa así. Y entonces, pues ahí está. Esa es otra de las cosas que a mí personalmente me echan mucho para atrás. Quiero decir, si fuese una cosa que pudiese ir a la tienda y comprármelo. A ver, ahora mismo no puedo. Pero quiero decir, en algún momento puede que cediese y dijese, venga, va, me lo compro. Venga, va, me lo compro. Pero no, ¿sabes? Entonces, hay barreras. Hay barreras, ¿no? Quizás el inconveniente de este producto es que no es un producto súper mega global, que puedas encontrar en todos los lados, que sea fácil de encontrar. No, igual, ese es el mayor inconveniente que tiene Steam Deck. Todo lo demás, ventajas, maravilla. Y lo que digo, espero que, pues eso, obviamente, sé que la comparación, y repito una vez más, es estúpida porque Switch tiene cinco años y Steam Deck acaba de salir, pero dan ganas de ver que la próxima consola de Nintendo sea capaz de hacer lo que hace este sistema, porque es una maravilla. Es una maravilla ver ese juego que estabas jugando en tu PlayStation 5, en tu Xbox Series X, Elden Ring, lo juegas aquí. Y dices tú, pero bueno, pero bueno, ¿sabes? Lo acabo de estar jugando en mi consola de sobremesa nueva. ¿Puedo jugar aquí? A eso me refiero, ¿no? Esa sensación. Esa sensación que tenía Switch cuando salió al mercado. Que a día de hoy, pues oye, con cinco años de desfase, pues no se siente tanto, pero cuando salió Switch al mercado es eso. Bueno, pues sí, más o menos. Así que nada, gente, no me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo. Maravillosa la Steam Deck, de verdad, muy buenas impresiones, muy buen sistema, muy sólido, muy compacto, muy bien construido, muy buenas calidades y lo único, su forma de venderse. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!